muy buenas dos mis queridos entrenadores de dragón sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videíto tal como están viendo aquí en pantalla pues acabamos en la primera posición nuestro clan ganó pues esta batalla con 3 millones 302 mil 131 puntazos y bueno es una barbaridad de puntos que nos hicimos esta vez y estuvimos mama hicimos y en esta oportunidad el elegido el mp el que hizo mayor puntaje pues es arcángel este bro un saludazo para ti crack gracias por el apoyo que estuviste dando y tiene su recompensa de 2000 de no sé qué cojones sean estos perdónenme y vamos a ver qué nos están dando vamos a abrir por aquí y seguramente tal como lo vieron en el título ya saben de qué va a tratar este videíto dragon mania lens ha revelado los nuevos diseños de los dragoncitos divinos y tal como lo habíamos dicho son los dragones de o las diosas de artemisa y nude ahorita vamos a pasar a ver todo eso voy quiero quiero revisar si es que vamos a ascender a liga 5 quiero ver realmente estoy ansioso por ver eso y vamos a ver a ver a ver a ver también tengo que eliminar gente gente que no ha participado y bueno 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 vamos a ver venimos por acá vamos a esperar a que cargue liga de clanes madre mía en la posición 15 en la posición 15 y por primera vez por primera vez y algo en mí me decía que esta vez si vamos a pasar a liga 5 y se iba a tratar de esto el vídeo en sí pasando liga 5 por primera vez en el clan pero al ver los diseños de los nuevos dragones antes divinos perdón dije bueno vamos a dejar un poquito de lado pero vamos a comenzar primero con esto amigos miren es bellísimo ser ese es hermoso ver esto que nuestro clan por primera vez por primera vez en liga 5 por primera vez somos 38 pero de estos 38 es más que obvio que no han participado en la gran mayoría y por primera vez me siento muy muy orgulloso de todos nosotros porque ya pues pasamos a liga 5 también ahí no tan tan elevado pero tampoco tan mal es acabamos en el top 15 y ni siquiera entramos al top 10 porque el top 10 ya pues es una barbaridad son mamadísimos ahí pero me voy más que contento este evento de clan pues estoy más más que contento y vienen los puntazos que hicieron los bros yo también me hice 200 cada de puntos o 200 mil 203 203 9 203 mil 911 con la emoción ya no puedo ni hablar y calate mil ladro ahí a ver vamos a buscar por aquí quienes son los que no aportaron en este evento de clan miren acá tenemos con 14 mateo es con líder pero del evento anterior así que vamos a eliminar a esto primero ahí está país nos suban gran a mateo no sé si perdonarlo ella que no hizo nada nada de punto pero como veo que ahí quedó como mpb de un evento anterior porque bueno ahí está su su este reconocimiento de co-líder no sé seguramente haya estado ocupado el bro o haya tenido cosas que hacer por eso lo vamos a disculpar lo vamos a perdonar porque yo creo que este bro si yo recuerdo perfecta perfectamente el bro también terminó en primer lugar en un evento de clan anterior así que los que bueno los demás que no hicieron sus 20k de puntos pues serán eliminados tal como les había dicho ahora sí ya no habrá perdón ni nada exceptuando pues a mateo porque bueno él sí él sí llegó a sus puntos vamos a eliminar a los demás lo siento mucho a los que no aportaron como pueden ver yo también quedé en el top 3 por ahí no 3 no estoy hablando tonterías 1 2 3 4 en el top 5 como como líder del clan pues también tengo que hacer mis puntazos y me dice 200 cada de puntos que es una es una barbaridad la verdad de 200 k de puntos no es poco y llegaremos hasta acá hasta noria a ver ese reconocimiento que le han dado es de veterano fue osfato vamos a perdonar hasta noria vamos a dejarlo ahí al bro que está de co líder no sé quién anda ascendiendo le pido de por favor que creo que es garra si no me equivoco o el king no sé quién anda ascendiendo a la gente todavía no asciendan por o sea no anden repartiendo el ascenso y eso sólo por repartir hay que hacer que la gente se gane su ascenso en en los eventos claro está y por eso les pido de de por favor que no no vean ascendiendo a la gente en todo caso al 15 y debería ascender si o si sería este bro arcángel lo vamos a ascender por aquí vamos a darle a co líder y hecho ahí está porque se lo tiene bien merecido incluso estos dos también de acá porque son 200 bueno hasta hasta este bro hasta el 253 creo que es una barbaridad barbaridad de punto bueno merecen su reconocimiento muy bien dejando de lado del clan y me voy estoy más que contento por este evento de clan la verdad porque pues ascendimos a liga 5 por primera vez después de no sé cuánto tiempo queriendo ascender a liga 5 pero bueno ya 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 llegó y hablando también de por acá de la campaña de grabados me parece me parece que no no la voy a terminar porque miren quedan supuestamente dos días 1 2 3 4 un día 1 2 3 4 dos días 1 3 4 de todas maneras a mí me faltan como 4 días posiblemente posiblemente voy a tener que gastar gemitas en este en esta campaña de grabados muy bien voy a mandar primero los saludos el primer saludo es para willy reyes para uriel venegas para gamer juegos para immanuel mesa para chucho calderón para king para jorge para perdón aquí para luis narváez para neymar matías para el crack 2.0 para bryan martínez para loli nova para aura para david vázquez para gabriel martínez y eso sería todos los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior muy muchachos ahora vamos a pasar a ver los diseños de los dragones divinos que seguramente por eso hayan entrado a este videíto en primera instancia voy a poner acá el vídeo en pantalla en 123 pinta y está en primera instancia vemos aquí los diseños de los huevos de estos dragoncitos pues se ven bastante bueno bastante bonito la verdad aunque el de el de nude es un tanto bueno un tanto simplecito diría yo pero tiene sus dibujitos no sus diseños que lo hacen ver sumamente atractivo y en cambio el de artemisa si se ve un poquito más más trabaja no se ve como que le metió un poquito más de punche ahora vamos a pasar a reproducir el vídeo ahí está perfecto aquí se introduciendo aquí se empieza a romper y aquí tenemos el primer diseño el dragón de artemisa y aquí le pusieron como cuernos de alza este dragoncito y bueno las sus alas también pueden ser como cuernitos de alza pero en conclusión cuestión diseño es un dragón bastante bastante bonito la verdad es un divino bastante bastante hermoso y me gusta mucho el diseño de este dragoncito ahora sí no sé qué elementos tenga pero por lo que veo si dice de que es de casa y todo eso como tiene algo que ver también de cuidarlo a los animales y eso yo creo creo en primera instancia que este dragoncito puede tener elemento planta puede ser elemento planta agua y divino puede ser no o tierra y planta y divino puede ser puede ser o quién sabe quizás me esté equivocando puede hacer que tenga elemento metal no lo sé todavía no estoy afirmando nada pero posiblemente posiblemente yo bueno por el diseño que viviendo pueda tener esos elementos continuamos con el vídeo y yo lo estoy viendo acá en el celular voy a tratar de sincronizar el vídeo audio con el videíto y bueno espero que me quede bien y acá tenemos al dragón de nude bueno a la dragón a la dragoncita oa la diosa porque si las dos son diosas son unas diosa griega y esta pues es la egipcia que tenemos acá en pantallas seguramente haya hecho una captura de pantalla del vídeo para ir explicando mientras vamos viendo los diseños de los nuevos dragones divinos aquí solemos ver un dragoncito sumamente egipcio bastante bastante hermoso la verdad ahí vemos su vestido egipcio que tiene y bueno cuestión diseño este dragoncito déjenme decirle que es que es hermoso también es una dragoncita bastante bastante bonita la verdad me gusta mucho el diseño de estos dos divinos la verdad son muy 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 llamativos y por el diseño de viéndolo ahí siento siento yo que puede hacer un divino de elemento vacío por lo que veo vacío y metal puede ser no yo lo veo como que más o menos puede tener dos elementos incluso esta energía pero no se puede que también me esté equivocando son suposiciones que estoy haciendo viendo los diseños o sea imagínense al dragón de paladín él pudiera haber tenido elemento como se llama elemento metal y energía por su diseño y a las finales pues terminó teniendo energía y tierra pero si tenía energía por su diseño o sea como que algo cuadra algo cuadra con los diseños de los dragoncitos y bien estos diseños de estos dragoncitos en la conclusión están bastante bastante bien trabajados son diseños bastante bastante hermosos la verdad me gustan mucho me gustan mucho y hay que esforzarnos o bueno en mi caso sería esforzarme para poder llevarme al menos uno de esta colección no sé qué dragones más vayan a añadir seguro que épicos y quién sabe quizás algún otro divino ya repetido que haya salido anteriormente otros dicen que entrará el dragón de afrodita dicen por ahí o el dragón de freya no lo sé creo que más están votando por el dragón de freya y no sé la verdad a las finales a que dragoncito más añada por ahí quizás estén escuchando el carro de la basura no lo sé espero que no capte el sonido porque voy a tratar de poner musiquita de fondo y bien muchachos espero que me guste también me dejen en los comentarios qué elementos creen que puedan tener los nuevos divinos qué les parece los nuevos diseños y si también están ahí contentos como yo de que hayamos podido ascender a liga 5 en este eventito de clan venimos por acá las ofertas del chinito y veo que no tiene la gran cosa la verdad relica de cruce esto sí lo voy a comprar furia de dragón también porque a las finales en cualquier evento de por ahí me sirve me sirve aquí pase vip son 45 lo vamos a comprarlo está perfecto no vamos a escatimar esas 80 o 97 gemas que tienen ahí o bueno que tengo ahí posiblemente posiblemente las use para tratar de terminar la campaña de grabados ya que pues lo voy a necesitar ahora vengo por acá voy a mejorar a mi dragoncito legendario del para avanzar aquí también pues en el desafío héroe ya que me llevé con la mala sorpresa de que pues no tengo el dragoncito no tengo el dragoncito seguramente los que vieron el vídeo anterior pues ya saben bueno yo lastimosamente tengo que jugar este evento y ya no tengo prácticamente nada de tiempo quedan dos días le pedí a mi novia que jugar este evento y parece que se le pasó por los juevetes y es que ella tuviera huevos pero no lo jugó y bueno yo ahora tendré que jugar lo más que pueda espero que ella hoy si lo juegue muy bien muchachos eso sería todo por el momento no hay nada más que decir no tengo más información acerca del evento divino que vamos a tener pero ya tenemos pues los diseños hay el evento divino va a estar comenzando el 16 de este mes o sea prácticamente para la quincena de este mes quedan 10 días todavía para irnos preparando para este próximo evento y la verdad al menos espero llevarme uno como siempre yo no ambición a llevarme todos pero con la suerte que yo sé que tengo pues posiblemente me lleve uno y espero al menos llevarme uno la verdad lo espero con ansias ya que pues me gustan mucho los diseños de estos dragoncitos y seguramente seguramente y lastimosamente tenga que usar algo de efectivo para este evento y también posiblemente uno de sus dragones esté por abriendo cofres y eso es lo más complicado que pueda ver lo más seguro es que va a ser un evento de castillo o posiblemente sea como el evento anterior que tuvimos el evento divino donde pues agregaron al dragón del lobo y el dragón de freir con esa temática puede puede ser puede ser y espero que no lo pongan tan complicado que no lo pongan tan complicado porque tengo mi ficha de cruce perdón de tiempo limitado para el dragón de fuego férreo y necesito dragones con elementos fuego viento agua y metal a ver vamos a buscar fuego entonces tengo que coger fuego aquí espero encontrar el mejor cruce antes de cerrar este video fuego agua viento y metal creo era no agua madre mía agua viento y metal agua viento metal a ver agua viento agua viento metal no tengo ninguno con agua viento metal o no existe no creo en no creo yo estoy buscando aquí como estúpido agua viento metal lo que puedo hacer es que está así este es este es ahí está vamos a ver si me sale y no no me salió pero bueno voy a seguir intentando tengo una semana prácticamente muy muchachos eso sería todo por el momento espero les haya gustado este vídeo y todo les vuelvo a repetir déjenme los comentarios que elementos crees crees o creen que ustedes tengan los nuevos dragones divinos y si también les ha gustado los nuevos diseños y nada muchachos ahora sí yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao sé que dije muchas veces que me paso a despedir pero pero estoy muy emocionado porque una por los nuevos diseños de los dragones divinos y otra pues porque asentimos alias en horas y muchachos chao chao chau